Y preciso que ya lo aproveche Wilber Boyacá, en largo para que vaya Carlos Rodríguez, ahí, Carlos Rodríguez, sigue Torres, la gana Torres, el rebote, al medio, para el pate, está, buscan a Darío Rodríguez, Carlos Rodríguez, al arco, la marca del hombre de la equidad, tener el control de la pelota y cuando tenía que, la jugaba, a ver. Rodríguez, solamente dos en la barrera, tiro libre, directo, cobra Rodríguez en el palo. La Liga Águila por WinSports, del 31 de enero al 20 de diciembre de 2016. Viene Rodríguez, remata de larga distancia, responde, viene el arquero, fijación ofensiva, Nelino Tapia que se regresa, Barrios por medio, la pierda, atención que se le lleva Rodríguez, va, atención Rodríguez, Carlos Mario le va a pegar, con la derecha, aquí va el primero, por el primero. Farid, que se movilice un poco más. Sí, así, le pega aquí, el guapo. Sin embargo, toca al medio, para Carlos Rodríguez, que le pega esa. Y la Morux, viene al área, Rodríguez solito, 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 define. Ataca, fortaleza con Londoño, mete para Carlos Mario en el área, atención, Carlos Mario, que le pega a ser. Kevin, Salazar, cuántos que me voy, Rodríguez, y el empate, López, López, López sufriendo. Sube y baja, permanentemente, pelota al medio, Chuchu Murillo, que se interpone, le queda a Carlos Rodríguez en el área, Carlos, y no toca, peligro, Dorío. Buen quites, sin embargo, de mi canto, que al medio ahora, respaldándose en Rodríguez, a la gente le gusta como juega Rodríguez. Y estos son Juan Sebastián Villota, jugador de Patriotas, es un 10 clásico, y Mauricio Mau Molina, que en sus inicios, lo hizo de igual manera. A moto. Ingresa en progreser.com y conoce nuestras marcas aliadas. Progreser, financia la moto que quieres, asegúrala que tiene. Liga Águila por Win. Va saliendo Rodríguez, transporta a Rodríguez, la acomodo aquí en el blanco. A blanco el que sale con buena posibilidad. Sigue Rodríguez, a ver si le va a pegar, toca ahora. Ahora con Carlos Rodríguez va a enfrentar la marca de Joyber González y se lo lleva. Qué linda. Y se lo lleva Rodríguez ahí al medio. Segundo, tres, o se gana uno o se pierde en todo. Qué jugada, uh. Viene Darío, en Carro Darío, al medio, Carlitos, Rodríguez al arco, pierna. Trato de cuántos partidos ha ganado Fortaleza, seguramente sí, en este campeonato, y cuánto lleva sin ganar después de eso. Hay condiciones menores en los equipos que deciden hacerla y reforzarlas. Rodríguez, Amaga, disculpe, que campo la bola que... Compromiso. El pase que va por el centro. Una buena, una buena jugada de Rodríguez. Toque atrás. Fortaleza. Numeral Liga Águila por Win, nuestro hashtag. Va ganando Rodríguez. El guapo. Viene Rodríguez. En la de las llantas, con el respaldo de Auteco, repuestos y accesorios. Falta, me parece, Armando Vargas. De crédito al débito automático. Marca desde tu móvil, numeral 503. Con fuerza rompe Rodríguez por la mitad. Carlos con la pelota, transporta y juega. Atención, Carlos. Sigues ahora sobre Salazar. Rodríguez para pegarle. Rodríguez que se acomoda. El cachorro. Pon en peligro. Ya va Rodríguez. Qué buena jugada de Rodríguez. ¡Hasta! Carlos Rodríguez. Quiere prender carrera. Es lo que le gusta a él. La toma y sale por medio. Y la destruyó Nazarí. Nazarí es al de blanco, Nazarí. Nazarí. Doño en esa zona. Y hacer del equipo un equipo mucho más ofensivo. El gatillo, la pelota, la barra, recuperando el equipo de Fortaleza a gran velocidad. Se viene por la mitad Carlos Rodríguez dejando rivales. Está Mimota, lo agarra, lo sujeta y sin embargo lo... Otra vez el equipo del Hilton Bernal. Buena pelota sobre el medio. Allí la toma Rodríguez. La media vuelta la mete en el área. Le queda Londano. ¡Golás! Duque. Rodríguez. Ibargüen entrando al área. La va a puntear pierna izquierda. Matiz más un bono de... 50 mil pesos para matrícula. Allí viene la pelota de Rodríguez. Alcanzó a pedazos. A tocar. Ahora viene el contraataque orquestado por los Rodríguez. Carlos que mete en largo tensión. Fortaleza a través de Carlos Rodríguez. En cara a Rodríguez. Se toca el medio para Darío. Carlos arriba. Darío para el... Ya nos pira. Le va. ...juega buscando a Carlos Rodríguez. Se corre, se mete a Rodríguez. A ver atrás. Ahí para que llegue Salazar. Si le pegas de una vez. Si, son dos muy buenos aportes de Juan Pablo. Tenemos una gran red para que... ...que le pegue a Rodríguez. Carlos. Carlos va a pegarle. Le cerraron el ángulo. Es... ...la peligro. También hay que decirlo que el Cali baja el rendimiento. R-180. T-T-X-180. Cuadro local. Rueda que la tiene. Deja en diagonal. Se juega el minuto 43. Vanón atrás. Aquí viene Rodríguez. Perfilado. Puede rematar si quiere. Prefiere el centro. Si lo buscas al frente, también te contraataca. Si no, pregúntele a Bucaramanga en algunos momentos que quiso ir al frente. Gol. Y además dio muchas ventajas desde el punto de vista defensivo. Rodríguez. Un doño. Se anima al equipo de Fortaleza. La pelota para Carlos Rodríguez. Va Rodríguez. Pelota la... ...de un equipo que hasta ahora es el que tiene el balón. Estamos llegando el minuto 10 de la primera mitad. La tenía... ...para Darío. Lo gana. Lo gana. Lo gana para Rita. Le pega el arco. Luciano que despeja. El balón ha venido a los pies del jugador Carlos Rodríguez. Debe cambiar de frente. Hacer el cambio de orientación para sostener la pelota con claridad. Presión que estaba haciendo en la mitad de la cancha. Punta. Comparte esa posición con Juan Moreno. Intenta tener... Motiva a los jugadores también. Claro, claro. En la cancha dicen que hay que jugar bien. Ese Belín. Tiene... Tiene... Obligatoriamente Fortaleza. Que llevar el partido unos metros. El equipo de la visita recupera otra vez la escuadra capitalina. Sale el elenco fuerte de la capital colombiana. Derrumpe saliendo rápidamente Marco Canchila que la toca sobre Rodríguez. Gol. Toma el control de tu camino. La pelota de Rodríguez. Hombre de Sierra del Cabido. Toca el medio. Ahora para Carlos Rodríguez que se encamina. Baja Wilmer. Voy a Kai Rodríguez. Le pasa por encima la pierna la pelota. Bien, administra. Y se dedicó al fútbol y ahora está jugando profesional. Y ahí conocí yo a Lucas Aramillo. Team Maná en el Huila, Pereira, Bogotá. A Beco. Mete un golazo con A Beco. Camiones. A Canchila la viene a buscar de contraataque. Ahora Carlitos Rodríguez. El toque para Martínez. Por Independiente Medellín. Al espina estamos todos en la reacción. Que todos queremos. Ya tenemos 90 minutos. Ataque a Fortaleza, ra de piso. Saque la pelota primero Wilmer Boyacá. El jugador del Deportivo Cali es una novedad importante, sonante. Felipe Aguilar, el sagro central de Atlético Nacional, es otra de la... Juega de primera hora para que vaya en la proyección Rodríguez. Rodríguez mete para Juan. ¿Qué equipo clasificaba de los tres que tenían opción? La respuesta fue Deportivo Cali. Ahora le hago la segunda pregunta. A terreno, Auri Negro a terreno. La pelota que vino otra vez. Le queda ahora al Guajiro Rodríguez, enfrentando la marca de Leudo. Cambia de frente porque allá sale... Rodríguez, solamente dos en la barrera. Tiro libre, directo, cobra Rodríguez en el palo. Ahora gana Jaquales, dos a uno. El centro de Rodríguez, al lado. Aquí está el compromiso. Eso es un gol. Y se me dio, vale la repetición. El uno por cero del equipo de Nilton Bernal. Va a levantar Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, arriba. Que ejecuta este tiro libre. Rodríguez. Señor del fútbol de Nomenal. Correcto. Rodríguez le pega ese balón. Rodríguez lee los movimientos y ahora retrocede. Rodríguez, atención al arco gol. Preparen, apunten, fuego. Va a pegarle Carlos Rodríguez a la pelota. Agazapado, domina ya, cobra Rodríguez. Está muy atento a lo que pasa en el área. Ya levanta Carlos, Luciano lo al... Sobre Canchila. Arriba el balón por los... Rodríguez, centro para Luciano, al golpe. También Canchila. El centro contra el área. Arriba por el empate. Arriba, espina. Alas. Ya la levanta Carlos Rodríguez al cabeza. Vinde para... Borja empalma el lanzamiento. ¿Qué hace Borja? Borja que se encabina. Llega el quite muy op... Dos. Saludos grandes a todos ustedes que nos acompañan a esta hora de la noche. Los hinchas del medio... Morísimos para dormir profundamente. Corre el equipo local. Atención con Carlos Mario Rodríguez.